Volvimos con la actividad y hoy con dos actividades. Por un lado, un campeonato de hockey, como están viendo acá a mi espalda, hacen un torneadito de verano, cuatro equipos de acá de la zona. Hay un equipo de Río Primero, el equipo de San Miguel, el Cultural y Libertad de San Francisco. Y también hay un equipo de Las Barillas, son cinco equipos. Así que, bueno, por lo menos las chicas pueden volver a jugar, pueden volver a jugar en su cancha. Ellos arreglaron la cancha, arreglaron los arcos, han laburado la subcomisión y el equipo de hockey ha laburado muy bien. Así que desde la parte directiva estamos orgullosos y agradecidos por todo el laburo que hicieron. Y la otra parte, nosotros, con el amigo Miguel Domínguez, tan conocido como Capi, estábamos haciendo un evento de una exhibición de rally. El evento iba a consistir en que venían los autos acá y salían a dar una vuelta por un camino rural. Todo eso por motivos de la federación de permiso y todo eso no se llegó a concretar. Entonces, el día jueves lo tuvimos que suspender, ese evento, pero los pilotos, para darle una mano a la gente de april, vinieron a lo mismo. O sea, han venido pilotos de Carlos Paz, han venido pilotos de Córdoba, van a estar llegando ahora en transcurso de la mañana y lo único que van a hacer es realmente una exhibición de autos, pero dentro del predio de San Miguel. Estamos dando vida de nuevo, o sea, volvimos a pintar las cosas, a arreglar. Volvimos a flamear las banderas en el mástil del centro, que hacía años que no estaban. Así que, bueno, el centro está con actividad. Yo también me falto de agradecer a la municipalidad, a la secretaria de Deportes de la municipalidad, la secretaria de Turismo, lo que es Santiago y Alejandra, han laburado un montón con nosotros para tratar de destrabar las trabas que había de permiso y todo eso por el tema del rally, de hacer la vuelta esa del rally. No lo pudimos llegar a hacer. Nos atendieron, nos ayudaron un montón, nos atendieron muy bien. También al comisario Bosco, el nuevo comisario que hay acá en la ciudad también. Yo estuve charlando con él, nos informó, nos dijo qué teníamos que hacer, cómo teníamos que hacer, nos atendió muy bien en todo eso. Así que muy agradecido con toda la gente que nos ayudó. Gracias. 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 Gracias.